Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de Xenryu 4, un título que ya hemos podido probar gracias a su opción preview para la prensa. En esta ocasión la historia nos relata cómo la banda de los Saints ha alcanzado tanta popularidad que su líder, es decir, nuestro protagonista, ha sido proclamado nuevo presidente de los Estados Unidos. Aunque la tranquilidad durará poco debido a una inesperada invasión de una raza alienígena llamada los Zin, la cual obligará a la humanidad a vivir bajo un régimen opresor, por lo que en nuestro nuevo papel de comandante en jefe de los Estados Unidos nos tocará a nosotros salvar la Tierra. Para ello al principio podremos crear a nuestro propio personaje por medio de un editor pudiéndose escoger también su sexo según queramos jugar con un chico o una chica. Es realmente sorprendente la gran cantidad de opciones de personalización que el título nos ofrece, resultando igualmente posible cambiar el aspecto del personaje cuantas veces queramos durante el transcurso de la partida, disponiendo de un gran número de vestimentas que abarcarán todos los estilos que podamos imaginar. Entrando ya en su mecánica nuevamente estamos ante un juego de mundo abierto cuya principal razón de ser es la de divertirnos con su insolente puesta en escena y su alocada jugabilidad. Nos encontraremos con un sandbox en estado puro en el que tendremos plena libertad para causar el caos más absoluto, situándose una vez más toda la acción en la ciudad de Steelport, aunque no en la misma que ya conociamos sino en una nueva versión virtual creada por los alienígenas en la que ahora nuestro personaje se encuentra atrapado. De este modo los teens creen que podrán conseguir sus planes de dominación de la Tierra sin que podamos impedírselo. Sin embargo están muy equivocados, puesto que lejos de debilitarnos esta nueva versión de la ciudad nos hará más fuertes, ya que poco a poco iremos adquiriendo una gran variedad de poderes sobrenaturales que nos harán ser todo un superhéroe. Podremos, por poner un ejemplo, dar grandes saltos de varios metros de altura, correr a supervelocidad, lanzar por los aires cualquier objeto por medio de la telequinesia o congelar todo lo que toquemos, entre otras muchas posibilidades más, convirtiéndonos en un ser casi invencible. Aunque por supuesto, junto a todos estos superpoderes, también tendremos a nuestra disposición un impresionante arsenal de armas a cada cual más devastador y surrealista. Dispondremos, por ejemplo, del inflarrayo, con el que será posible hacer crecer la cabeza de cualquier personaje hasta hacerla estallar, y de igual forma también podremos hacer uso de una pistola capaz de disparar pequeños agujeros negros que se tragarán a los enemigos, o la que posiblemente se convertirá en la favorita de muchos jugadores, la dubstepadora, un arma que hará que todo aquel que se encuentra a nuestro alrededor comience a bailar, e incluso hasta los propios coches se muevan al ritmo de su música. Además, todas las armas también serán personalizables hasta un nivel inimaginable, siendo posible, por poner un ejemplo, convertir un lanzacohetes en una funda de guitarra, ya viendo que sumará todo ello el poder conducir cualquiera de los numerosos vehículos que veremos circular por la ciudad, o incluso el ponernos a los mandos de un poderoso robot siendo éste un arma imparable de destrucción masiva a la que nada podrá detener. Todo ello promete crear en su conjunto una experiencia de juego muy diferente y aún más divertida a la vista de las pasadas entregas, tanto por su acción salvaje como por el gran sentido del humor políticamente incorrecto del que hace gala el juego durante toda la aventura, y que a buen seguro nos arrancará más de una carcajada en muchas ocasiones. Y por si todo esto no nos pareciera ya más que suficiente, el juego también incluirá un modo multijugador online cooperativo para dos jugadores, algo que promete aumentar aún más la diversión, aunque por contras confirmamos que no habrá ninguna modalidad a nivel competitivo. Por su parte en lo que respecta al apartado técnico, el título guarda un gran parecido visual con la anterior entrega de la saga, y no en vano hemos de aclarar que este episodio iba a ser en un principio un nuevo contenido descargable para Xenrow the Third, del cual finalmente fue ampliándose hasta llegar a convertirse en un juego que se lanzará por sí solo, si bien éste implica que la evolución a nivel gráfico no será tan elevada como se podría haber esperado. Ya por último, también os contamos que en lo que concierne a la localización está confirmado que el juego llegará a las tiendas con voces en inglés estando éstas acompañadas de los correspondientes subtítulos en español. Sin lugar a dudas, Xenrow 4 da camino de convertirse en uno de los juegos más gamberros y divertidos de la actual generación en las plataformas PC, Xbox, T60 y PlayStation 3. Para comprobarlo, solo deberemos esperar poco más de un mes, estando previsto que vea la luz en el mercado americano el próximo 20 de agosto, mientras que en Europa lo hará tan solo tres días después, el 23 de agosto, una fecha para la que también os traeremos nuestro videohorálisis final. ¡Hail to the mother f***ing chief! ¡Hail to the mother f***ing chief! ¡Well hello, Mr. President! ¡Gracias!